Hola, hola, hola a todos, ¿cómo andan? Buenos días, muy gusto estar con todos ustedes ahí. Qué bueno, qué bueno Facundo, contanos un poquito sobre esta canción, quién la escribió, cómo fue hecha, para quién también va dedicada. Y bueno, la canción surgió, bueno, por lo que ven en TikTok, estábamos trabajando con Nijo, Nijo que es el productor de Migrantes, y nada, él siempre me jode porque yo tengo varias canciones que son como para dedicarle a una ex. Y nada, en ese momento estaba andando medio mal ahí por mi ex, y le digo, voy a hacer una canción para mi ex, pero con un toque de verano, ¿viste? Algo más. Porque se venía el verano y teníamos que tener una canción con ese color. Así que nada, me puse a hacer algo ahí, mientras mi hijo preparaba el mate, te hacía unas cosas, y me salió eso de la cerveza. Oigan. Y Nico, ahí sube el TikTok Nico y se hace muy viral, muy viral, y la gente empieza a pedir la canción muchísimo, así que nada, terminamos haciéndola completa. Facundo, realmente es muy viral esta canción, y personalmente te digo que yo la escucho todos los fines de semana, me encanta, salgo con esta canción y me pongo a bailar. Quería preguntarles también, ¿han tenido muchísimo apoyo en redes sociales, en TikTok? Contanos un poquito sobre esa experiencia. Sí, la verdad que muchísima, muchísima. Fue todo, todavía estamos shockeados, te digo, porque fue todo arrepentido para nosotros, de un día para el otro la gente empezó a pedir muchísimo a la canción, y más que nada a la gente de Bolivia, así que nada, muchísimas gracias de todo corazón. En serio, porque fue uno de los países que más pidieron la canción y apenas salió, estaba en tendencia, así que muchísimas gracias. Y sí, nos está llegando muchísimo apoyo de la gente, la verdad que la canción gustó muchísimo, así que estamos muy agradecidos con todos.